Es problema mío, enana en la noche, es problema mío, si me gusta la fiesta, es problema mío, yo vivo de mi dinero, yo con mi vida hago lo que quiero. ¡Ay, que ron contiene! ¡Esto aquí está parado! Si andas emocionada, con mucha dieta y no comes nada, yo vivo a mí por hora, tomando sidra en la madrugada, si tú prefieres salir, andarte shopping con tus amigas, a mí me apasiona el de la guerra, la cumbia negra y la sidra fría, y dice, y si yo bebo, es problema mío, si me gusta la noche, es problema mío, Si me gusta la fiesta, es problema mío, yo vivo de mi dinero, yo con mi vida hago lo que quiero. Y si yo bebo, es problema mío, si me gusta la noche, es problema mío, si me gusta la fiesta, es problema mío, yo vivo de mi dinero, yo con mi vida hago lo que quiero. ¡Vamos! ¡Esta cuando diga que eres bien, tú! ¡Eres rojo! Y solo tomas patitos para la dieta, ¿qué voy a hacer? Yo soy más de la fabada, un buen cachorro y el buen bebé. Si tú prefieres salir de Instagram, no quieres marchar, me arreglo para la fiesta, nos vamos todos a divertir. Y dice, y si yo bebo, es problema mío, si me gusta la noche, es problema mío, yo vivo de mi dinero, yo con mi vida hago lo que quiero. Y si yo bebo, es problema mío, si me gusta la noche, es problema mío, si me gusta la fiesta, es problema mío, yo vivo de mi dinero, yo con mi vida hago lo que quiero. Y si yo bebo, es problema mío, yo vivo de mi dinero, yo con mi vida hago lo que quiero. Y si yo bebo, es problema mío, si me gusta la noche, es problema mío, si me gusta la noche, es problema mío, si me gusta cantar, es problema mío, vivo de mi dinero, yo con mi vida hago lo que quiero. ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Muchas gracias! Un beso a todos, un honor cantar esta vez, en el cuarto de prensa, en el cuarto de prensa, en el cuarto de prensa. ¡Oye, y esto, unos máquinas, eh! ¡Unos máquinas! ¡Os quiero! ¡Gracias! 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 Gracias.